26 peleas, ganadas, 1,4,7 por contra, 12 señoras y señores de las filipinas, un gol de militares! En la esquina roja, en esta ciudad de Gozón, la goberna de Forza de 5,9 metros! En la esquina roja, en esta ciudad de Gozón, la goberna de Forza de 5,9 metros! ¡Mario Gretorio! ¡Mario Gretorio! ¡Mario Gretorio! ¡Mario Gretorio! ¡Mario Gretorio! Estamos aquí con el manejador de Drogoncito Rodríguez, Jacinto Antonio Díaz. Jacinto, ¿qué nos puede dar tus impresiones sobre la pelea? Fue una pelea muy dura, yo sabía que iba a estar dura, más sin embargo, yo sabía que nos iba a servir de experiencia y de escalón. El Adonini es duro, pero no invencible y a ver, le metió las manos muy bien. Ya lo conocíamos, lo conocíamos de hace rato, queríamos la oportunidad, se nos dio y la aprovechó, le faltó experiencia. Los últimos ramos casi consiguen ganar la pelea por un knockout. Uy, aquí se me hizo un nudo en la garganta, muy buena, muy bueno en el último round. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no presionó de antes? Por eso mismo, por la experiencia, le falta experiencia. Yo pienso que en esta pelea la agarró. ¡Gracias! 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 Yo pienso que está listo para el chocolatito, para el campeón, para el africano, pero ahí los morales son los que nos llevan el peleador y ellos van a decidir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Referiría usted hacer unas cuantas peleas más contra un jugador bueno rackeado o no? Sí, 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 sí. Le falta recuperarse otra vez para que le echen otro gallo duro. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!